El operativo Patriota, el más importante de los últimos 20 años, para mí, para mí, José está muerto, para mí. Porque realmente el golpe ha sido muy, muy fuerte. Yo quiero felicitar a los comandos del BRAE y nuevamente, como siempre decirles, terrorismo nunca más. Yo tengo la seguridad y la esperanza de que en el 2026 el BRAE será una zona totalmente falsificada y una gran oportunidad para el país. A las Fuerzas Armadas lo que siempre le corresponde, cumplir con la Constitución, con la ley, con el desarrollo, tenemos proyectos importantes, teniendo puentes.